La humanidad ha sido engañada por la religión católica, ya que Jesucristo no murió crucificado, sino que murió envenenado. Jesucristo vino a la tierra con la misión de salvar a la humanidad de sus pecados, ese era el objetivo, ya que las cosas no tienen sentido. Si Jesús vino al mundo a limpiar los pecados de la tierra, dando una nueva visión, ¿por qué entonces el mal sigue dominando la tierra? ¿Por qué hay crímenes, guerras y conspiraciones? La respuesta es fácil, porque Jesús nunca fue crucificado, de ser así ya no existirían las cosas malas en este planeta. La revelación de que Jesús no fue crucificado y en cambio fue envenenado se descubrió en una carta del discípulo Judas Iscariote, ahí cuenta Judas que Jesús le ordenó entregarlo con las autoridades romanas para su crucifixión, Jesús les reveló que tenía que morir crucificado y torturado, para que su cuerpo divino eliminara toda la energía negativa que había en los hombres. En el cuerpo de Cristo habita la energía crística, por lo que cuando fuera ejecutado en la cruz, esta energía se liberaría y entraría en las personas, cambiaría la vibración de los humanos a una energía positiva pura y de amor. Judas ya había aceptado la orden de su maestro y lo iba a entregar a los romanos, sin embargo tenía dudas, así que un día mientras Jesús y sus discípulos salieron, Judas se quedó en la cabaña deprimido, ahí fue cuando se le apareció Satanás, el diablo lo hipnotizó para que lo mirara a los ojos, fue ahí cuando Satanás lo controló mentalmente a Judas y le implanta una serie de ideas en las cuales lo convence para no entregar a Jesús, convenciéndolo de que sería una muerte muy cruel para él, así que le da un veneno y le dice que lo envenene para salvarlo de una muerte tan horrible, así que el día de la última cena Judas pone veneno en el vino, cuando Jesús se toma el veneno, minutos después Jesús cae muerto, pasan los días y lo sepultan, como los judíos estaban exigiendo la crucifixión de Cristo, pusieron a otro hombre que se parecía a él y entonces todos pensaron que había muerto el verdadero Jesús, así que Jesús nunca pudo salvar el mundo y eso explicaría por qué nuestro mundo está cada vez peor y en decadencia.